Música Albeiro Banegas Osorio, un araucano al Senado, toda una vida pública al servicio de la sociedad. Marge el número 19 y marque partido de la U. Albeiro Banegas Osorio, un senador que apoya la seguridad, la paz, la productividad y el desarrollo social de Arauca y Colombia. Marge el número 19 y marque partido de la U. Dos hermanas pretendían desalojar a su madre y hermano de su propia vivienda en el barrio Santa Teresita del municipio de Arauca. Vecinos de la persona de la tercera edad se opusieron al desalojo como lo narró una de ellas. Yo la conozco hace más de 40 años, viviendo aquí vecina de nuestra casa, de nuestra casa de familia. Y por este motivo pues estamos hoy aquí, toda la comunidad, respaldando a la señora Lourdes. En este momento pues lo que sé es que la vivienda que ellos construyeron con su esposo, aquí en el barrio Santa Teresita, está en sucesión. Para una de las vecinas, las dos hijas de doña Lourdes de Valderrama, las dos hijas quieren desalojarla porque le dio posada a uno de sus hijos. Las dos hijas, la señora Adriana y la señora María Elena, quieren desalojarla a ella porque el hermano, Alfredo, está viviendo ahí con la señora Lourdes. Este muchacho, un señor ya también de edad, se encuentra enfermo, fracturado, una pierna fracturada, pero por las diferencias que hay entre hermanos, ellas solicitan de que la señora Lourdes sea desalojada por permitir que el hijo, el señor Alfredo, viva ahí en esa vivienda. Según una persona testiga, las dos hijas han maltratado a esta persona de la tercera edad. Dentro de las veces que han traído a la policía el año pasado, que vinieron muchas veces, la han tratado mal, la han insultado, la han calumniado. Esa señora, como les costa a todos los vecinos y que por eso estamos todos acá, esa señora trabaja como si fuera hombre y mujer en la casa. Ella mantiene arreglando, podando los árboles con una macheta, limpiando el pasto alrededor de la casa, tapando goteras. Para Adriana Valderrama, hija de doña Lourdes de Valderrama, el desalojo no es contra su mamá, sino contra un hermano que hace varios años no vivía en Arauca y que existe un conflicto entre ellos. El procedimiento como tal que estamos haciendo no es en sí contra nuestra señora madre, sino que hay un conflicto con un hermano que no vivía acá hace 20 años. Él se vino de Venezuela por la situación que está, pero fuera una persona próspera, que trabajara, que tuviera sus cosas, pero llegó a ser un mantenido, anda siempre desasiado, anda desarreglado, que no tiene de qué. Entonces, como vio, mi hermana y yo somos las que siempre hemos vivido acá en la casa que está en conflicto, entonces él vino a tomar acciones de hecho, a meterse con mi mamá de que nos corriera a nosotras de la casa, porque él no tiene cómo mantener a sus hijos en Venezuela, que él necesita plata. Entonces, hicimos el debido proceso agotando comisaría de familia, inspectoría de policía, porque había, o sea, siempre que llegábamos era un conflicto de convivencia dentro de la misma casa. Según Adriana, ellas tomaron la decisión de irse de la casa porque no podían convivir con su hermano, que había llegado desde Venezuela. Procedimos a irnos de la casa porque mi mamá continuamente nos vivía amenazando, nos vivía diciendo cosas horribles. Había un menor, que es mi sobrino, y pues pensando en el sobrino, tocó salir de la casa y dejarla a ella adentro, donde el mismo inspector de policía, ya en conciliaciones que habíamos hecho, le dijo, no puede meter al joven porque generaría un conflicto. Al parecer, el gran problema o conflicto que existe en la familia Valderrama es con uno de sus hermanos, que vive ahora con su madre en la casa materna. Lo que quiso fue meter al muchacho, que es al que tiene viviendo ahora en la casa, el muchacho tiene 45 años, o sea, es una persona que no se ha dedicado a hacer nada bueno, provechoso en su vida, sino que, ah, como está la casa hecha, está todo hecho, él se quiere mantener del trabajo, del esfuerzo que hemos hecho con mi hermana en 20 años. Uno de los inspectores de policía del municipio de Arauca, que atendió el caso, dijo que están poniendo en práctica el nuevo Código Nacional de Policía. Básicamente lo que estamos exponiendo en práctica, lo que está estipulado en el nuevo Código de Policía, es un procedimiento administrativo, se está haciendo inicialmente ya de manera concertada, se hizo la audiencia de lectura de fallo, las partes, pues, tuvieron sus abogados acudiendo a la diligencia, se interpuso el recurso de apelación, pero contra la medida, pues, no procede el recurso de apelación, pues, porque es de efecto inmediato. Básicamente, pues, ya con la ayuda de los vecinos, de la señora personera, se llegó a conciliar que el señor desocupara el domicilio sin que hubiera mediación de la fuerza. Al final de la diligencia, se llegó a un acuerdo con las hijas y la madre que el hermano de los Valderramas tendría que desocupar la vivienda.